Graciela Orelogio, de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, jefa de gabinete. Graciela, gracias por este contacto, ahí te vemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, queremos detalles de esta situación. Contanos qué pasó, cuál fue la queja, la denuncia, por qué esta decisión con esta vicedirectora. Bueno, vamos a empezar desde el inicio de esto. Hace un par de semanas que algunos papás venían quejándose de algunas actitudes de la docente dentro de la escuela. Eso se lo habían manifestado a la misma vicedirectora, a la vicedirectora del turno tarde, a la directora en el momento que estaba. Y las últimas dos semanas, digamos que ha sido un poco la queja más profunda ya de situaciones que se dan en la escuela. Básicamente, algunas molestias de los padres con algunas actitudes de la señora Carolina. ¿Qué hacía? Por ejemplo, creo que es la mayor molestia y que no es el TODES, sino que el TODES llevó a que muchos padres se quejaran en conjunto, y eso mostró todas las quejas que tenían anterior, era que la vicedirectora pretendía que los chicos usaran los baños como baños mixtos. Esto despertó las quejas de varios papás, sobre todo los papás de las nenas de los primeros cursos, y ahí empezó una molestia que se generalizó con el TODES. Cuando todas estas denuncias nos van llegando, en principio lo primero que uno hace es ir a hablar a la escuela, charlar, poder charlar con la docente, con los papás. Pero bueno, el lunes se precipitaron las cosas porque ya el lunes la cantidad de quejas que hubieron de los padres ya documentadas, o sea, con notas presentadas a la dirección de escuela, en algunas denuncias con fotografías, con audio, motivó que la docente se le hiciera un traslado transitorio. Quiero aclarar, porque muchos medios han repetido mal esta situación, y es que no se le ha puesto ninguna sanción. No hay sanción aún para la docente. Lo que se hace es trasladarla de la escuela, va a ir a cumplir su horario a una sede administrativa de la dirección de escuela, donde no está en contacto con los alumnos, y se va a investigar el caso. Pero hay un protocolo, digamos, ¿qué se le ha dicho a la vicedirectora? ¿Esto no puede hacerse? ¿Cuál ha sido su defensa? La verdad que, hablando específicamente del TODES, nadie le ha dicho que no pueda hacerlo. A ver, si bien es cierto que no es un lenguaje que esté aprobado por la Real Academia, no es una prohibición usarlo. De hecho, muchos chicos lo usan, y algunos docentes de secundaria también lo usan, y no está prohibido. Eso tiene que ver con esta lengua viva, que es el castellano, el español, que va modificándose con el tiempo. O sea que ese no sería el mayor problema. El mayor problema que plantean los papás es una injerencia partidaria en Mendoza, Unidad Ciudadana, el kirchnerismo dentro de la escuela, con algunas acciones que la vicedirectora hace, como llamar, por ejemplo, a una reunión de padres con un temario establecido, y en medio de esa reunión, invitar a la candidata gobernadora a hacer una donación. Los papás se enojan mucho porque se los usa para una situación para los que no habían sido convocados. Todas estas denuncias que los padres hacen son las que motivan el traslado transitorio de la docente por dos situaciones. La primera es investigar, y la segunda es también proteger a la docente para que no esté en contacto con los mismos denunciantes. Hasta tanto, la Junta de Disciplina se expida sobre los planteos que hacen los papás y saber si le corresponde o no una sanción a la vicedirectora. siempre se prefiere, y digo se prefiere porque está establecido en el estatuto que esto se puede hacer, el traslado transitorio, a fin de poder llevar a la investigación a cabo sin ningún inconveniente.